El Centro de Salud de la Junta Auxiliar de Atencimbo en el municipio de Chetla tiene un nuevo rostro. Después de muchos años de funcionamiento fue sustituido. Pues estaba feo ya, sí. Y ahorita ya parece que va a haber, esperemos que haya más servicio. Estábamos, estábamos más mal pues, están las mismas instalaciones, no daban el servicio adecuado. Y ya ahorita pues con esta renovación pues va a haber mejores servicios. El encargado de develar la placa de la infraestructura de salud fue el gobernador del estado Rafael Moreno Valle. Con una inversión de 6 millones 209 mil pesos, en su mensaje puntualizó que la salud es el derecho de todos los poblanos y no el privilegio de unos cuantos. Estaba obsoleto, no tenía el equipamiento adecuado y por lo tanto literalmente tuvimos que tirarlo para construir uno nuevo que el día de hoy estamos entregando a la población. Esta obra que beneficiará a cerca de 5 mil habitantes de nueve localidades de la Mixteca Poblana fue un compromiso del gobierno estatal y municipal, el cual fue entregado antes de la fecha establecida. Nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo esta obra y ofrecimos que antes de que terminara el año regresaría al municipio a entregarla y estoy aquí cumpliendo con la palabra empeñada. De que ya era urgente hacer una ampliación de este centro y hoy se está cumpliendo, gracias a la aportación del gobierno estatal y municipal y sobre todo gracias a ustedes, al pueblo que le tiene confianza a sus gobernantes. Finalmente, el mandatario se comprometió con el presidente municipal de Chietla, Edgardo Ponce, para rehabilitar el tramo carretero y su carchautla de Tapia bajo el esquema 70% del estado y 30% del municipio. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.